Hola Honduras, VTV, somos todos. Buenos días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa, y en vivo, desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso, por Honduras. ¡Gracias por acompañarnos en una nueva jornada! Ya estamos en jueves 6 de agosto del 2020. Agradecida con el creador, por supuesto, porque nos permite nuevamente estar aquí. Y a usted, porque nos deja entrar a la comodidad de su hogar y también ser parte de su familia. Vamos a comenzar con una oración, como cada mañana, porque tenemos que agradecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Eterno, esta mañana, como cada una de las que tú nos regalas, venimos con corazones concretos y humillados y también agradecidos por todo lo que tú haces. Tus misericordias cada día son buenas. Espíritu Santo, bendice esta nación, bendice esta tierra que tanto lo necesita. Necesita de tu gracia, necesita de tu amor, necesita de tu esperanza, necesita de tu fe. Bendecimos a Honduras, bendecimos a cada gobernante, bendecimos a cada hondureño esta mañana y ponemos en tus manos todas las decisiones, todos los proyectos, todos nuestros planes que están por venir. Espíritu Santo, tenemos muchas palabras de agradecimiento cada mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Solo te pedimos, Padre, que pongas corazones más sensibles ante ti, corazones que puedan amarte, que puedan honrarte siempre, independientemente de las situaciones. Y que no solo te busquemos en momentos difíciles, sino que ese corazón de amar, ese sentimiento de adorarte, ese sentimiento de estar cerca a ti y poder estar disfrutando de tu regazo y de tu presencia, sea permanente. Haznos volver a ese primer amor, Señor. Haznos volver a ese momento donde te adorábamos por horas y no importaba la hora, el lugar ni el día. Espíritu Santo, elevamos una invocación esta mañana por todos los enfermos de cualquier padecimiento. Creemos en un Dios sobrenatural y en un Dios de milagro, que sana paralíticos, que hace ver a ciegos, Señor. Y así lo creemos esta mañana. Tu tierra y esta nación están sufriendo, pero también comprendemos que es un proceso de parte de tu persona, porque sabemos que nos estás enseñando a valorar todo lo que está a nuestro alrededor, desde nuestras familias, nuestra economía y ser mejores seres humanos e incluso hacia los animales. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque sabemos que tu voluntad es perfecta. Aquí estamos respirando. Aquí estamos informándole al pueblo. Aquí estamos casi todo el equipo que tiene que estar, Señor. Y tú nos permites eso, precisamente, que podamos venir aquí y eso para nosotros también es un milagro. Bendecimos la vida de cada camarógrafo, de cada periodista, de la gente de producción, que también hacen posible Hola Honduras, la vida del licenciado Jorge Zelaya y toda su familia. La vida de Evelyn y también de toda su familia. Asimismo de mi familia, de mi padre, de mis hermanos y también de mi madre. Bendecimos esta mañana de jueves. Hemos declarado continuamente que agosto será un mes diferente, un mes de bendición y que podremos salir de toda esta crisis, Señor, pero alabándote y bendiciendo tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, licenciado. Buenos días, Alejandra. Contenta y feliz porque ya estamos en jueves, a pesar de todo lo que pasa. Rápido, se fue la semana, hace poco estábamos en lunes. Acercándonos ya a viernes, que ahí sí, porque viene el fin de semana. Bueno, ya no es tanto tan alegre como antes, porque los fines de semana pues tenemos que estar igual siempre en casita, tomando todas las medidas de bioseguridad, pero es importante, licenciado, que agradezcamos cada día por todas las cosas maravillosas que nos pasan, independientemente de los escenarios. Gracias, es así. Debo darle gracias a Dios siempre. Y bueno, comenzar con una noticia que no es agradable, pero ya tenía 94 años de vida. Tony Camargo Carrasco murió... ¿Quién no recuerda esa canción? En las navidades. Los compañeros aquí. Sí, un ícono, un ícono. Uno, aquello dice, hombre... Y música que va a quedar en el recuerdo de cada uno, licenciado. Claro. ¿Cómo se puede olvidar esa música? De generación en generación, ¿sí? Y no murió por COVID. Ni, o sea, es que él era diabético. Sí. Y imagínese que no había ni nacido yo, entonces ya se imaginan ustedes. Sí, es lo que dice Ale, de generación en generación. De generación en generación. ¿Sabes cuándo? 1953. Sí. En 1953 grabó esa canción con la orquesta de Chucho Ramírez. Vaya, le puede decir a usted, ¿quién fue José Alberto Jiménez? Vaya, Agustín Lara. No, no, no. No, no. No, no. Ni idea. Ahí le quedamos mal. ¿Qué te le da de Efer? Estás diciendo. Si nos pone un examen ahorita, creo que sacamos cero, Alejandro. No, no, pero yo creo que es por lo que representó esa canción. Sí. Y va a seguir representando también por generaciones y generaciones, lo que ustedes lo han dicho. Así que, bueno, murió en Mérida, Yucatán. Y mire que él nació ahí, fue al distrito con varias orquestas, regresó a vivir a Mérida, Yucatán y falleció hoy en horas de la madrugada. O sea, ya una de la mañana, una de sus hijas lo estaba cuidando y, bueno, es un proceso de la vida. Uno nace, crece, algunos tenemos la felicidad de reproducirnos, tener hijos y morimos. Esa es una ley de la vida. Es el ciclo de la vida. Ese es un ciclo. Y por eso dentro de ese ciclo, ahí es donde uno le dice, la mejor satisfacción que uno puede experimentar siempre es dejar un legado en su familia. Dejar un legado. ¿De qué manera lo van a recordar? ¿De qué manera lo van a recordar? Sus parientes cercanos y quienes compartieron y convivieron con uno. Porque uno siempre insiste, por lo menos en mi caso, digo yo, es bonito cuando alguien se escucha, qué buena persona era fulano o fulana de tal. Todo lo contrario, por eso es importante llegar con una actitud siempre muy positiva, muy positiva. Y hay cantantes, Lee, que dejan marcado por generación en generación. Y eso es lo que pasa cuando un cantante, pues, hace un éxito como esto. Hace cuántos años, muchísimos años se escucha en cada diciembre. Y no solo eso, Alejandra, sino que música bonita, música que nos ofende. Claro, claro, que es agradable al oído y que aún hasta a los más chiquititos le gusta estar a la canción. La baila y la disfrutan en esta época de Navidad, ¿verdad? Que es muy tradicional que podamos disfrutar en familia. Claro, porque cuando más se escucha, ya siempre ya para noviembre, uno ya estaba... No, ya sabe, cuando no escuchas esa música es porque Navidad se acerca. Sí, bueno, así que, ve, se me cae, no me acostumbro así a... No se acostumbra. No, 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 pero tenemos que acostumbrarnos porque en serio, la licenciada, oye, Lee, mira, hay que usarla. Hay que usarla. No, es para cuidarnos todos. Y la protección y también con los compañeros y todo. Ahora, en la entrevista, yo me la quito, ¿cuándo son vía Zoom, vía Skype? Sí, porque hay igual, tratamos nosotros en ese momento de que solo esté camarógrafo y usted aquí en el estudio para que también haya seguridad. Es que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. También agregar que falleció un historiador, Luis Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No solo los médicos, enfermeras y también aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla, sino que también los docentes están saliendo afectados con el COVID-19. Así que en este momento vamos a actualizar también los datos de COVID-19 en el país de parte de las autoridades de Sinajer. Los muertos siguen en aumento, como también los recuperados. Nuevos casos, 799, lo que suma ahora casos confirmados a nivel nacional, 45,098. Personas muertas, 1,423 y personas recuperadas, 6,116. Y en este momento vamos a colocar en pantalla la tabla de brigadas el día de hoy para el Distrito Central. Serán en estas colonias que se le van a mostrar a continuación. Colonia La Divagna, Los Molinos, Colonia San Isidro, Altos de San Isidro, El Cerrito, Colonia Vista Hermosa, Colonia Nueva Era, Colonia Marichal, Residencial París, Aldea La Cañada. Bueno, eso son las brigadas en el Distrito Central, igual está ocurriendo, y lo que apuntábamos ayer con Ale Evelin en el sentido de que deben de ir más equipadas las brigadas para tratar de resolver ahí la inmediatez con las personas que presenten síntomas de COVID-19. Pero, ¿quién circula el día de hoy a nivel nacional? A nivel nacional, la terminación 9. 9, hoy es terminación 9. Con seguridad, Alejandra, por eso lo deje decir, hoy sí va a decir terminación 9. No, es que 9, pues hoy. Los jueves usted no lo va a decir, ¿verdad? Los jueves usted no lo va a decir. Sí, lo digo, cuando hay están en una terminación. Bueno, hay que recordar que las medidas de bioseguridad son obligatorias al momento de salir de sus hogares o dirigirse a su centro de trabajo, donde ya, pues ya muchos se están laborando. La afluencia de carros también ha cambiado. Sí, se ha incrementado. Sí, se ha incrementado. Ya se está haciendo un poco de tráfico, la verdad. Sí, ya se hace tráfico en horas de la tarde y también en horas del mediodía. Si usted circula por el zonal Belén, es increíble, ¿verdad? Sí, exagerado. Los locatarios se han trasladado prácticamente a todo el bulevar del norte. En las partes de Comayagüela también. Y Comayagüela. Así que, bueno, creo que ya las medidas de bioseguridad las conocen y todo lo anunciado por la Organización Mundial de Salud para poder contrarrestar el COVID-19. Si usted no lo hace, ya es decisión suya. Pero bien, así que vamos a iniciar esta mañana, por supuesto, con excelente información y también lamentable, ¿verdad? El fallecimiento de este cantante y también del profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero de inmediato le presentamos la imagen del día aquí en Hola Honduras. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias Ale, gracias Evelyn. En este momento ya contacto en vivo con nuestros compañeros en diferentes puntos del país. Particularmente Tegucigalpa y San Pedro Sula, Samuelito Cuello y con don Alexander, don Rigoberto Escobar. Esta mañana con ustedes, estimados colegas, amigos, buenos días. Adelante. Buenos días, licenciado Celaya, Alejandra Rivera, también a Evelyn Sosa, a toda la audiencia de Hola Honduras. Información importante que se da para la población en manera general. Este día me encuentro con don Norman Portillo, relacionador público del Registro Nacional de las Personas, con importante información porque hemos visto interminables colas, licenciado Norman. ¿Cuáles son los servicios que actualmente está realizando el Registro Nacional de las Personas aquí en la zona norte? Además, con todas las medidas de bioseguridad, como lo están confirmando ustedes. Así bueno, nosotros, el Registro Nacional de las Personas, siempre con el interés de atender a la población hondureña, le estamos solicitando a la población que venga con su último dígito para poderle atender. Y los servicios que estamos prestando en este momento son las inscripciones de niños, estamos haciendo la inscripción de defunción, las inscripciones de matrimonios. También vienen a tramitar los jóvenes por primera vez también la tarjeta de identificación y las reposiciones. Y entre otros, la entrega de folios. Todos estos trámites son los que estamos haciendo aquí en San Pedro Sula. El Registro, por su parte, también está brindando lo que es el gel de manos y está tomando la temperatura para ver la temperatura que pueda traer un ciudadano. Toco a poco también están respetando el tema de los empleados, porque solo están trabajando con el 20%. Exactamente, estamos trabajando con el 20%, acordémonos de que esa es una disposición de Sinajer y entonces en ese sentido estamos trabajando, pero estamos tratando de brindarle la mejor atención a la población hondureña. Ahora, también es importante decirle a la gente que no van a poder ingresar si no es el número de dígito que le toca con su tránsito. Así es, recordemos que esa es una disposición a nivel nacional de que los ciudadanos tienen que tener su dígito para poder circular y así poder venir a hacer sus trámites en cualquier institución del Estado o privada. También con el tema del censo, licenciado, todavía están haciendo el preregistro. También me está diciendo que están capacitando a la gente que próximamente estará realizando estas visitas a los hogares para la nueva tarjeta de identidad. Sí, claro, esto es una buena noticia para el pueblo hondureño también de que con éxito el registro de las personas también a través del proyecto Identifica te está ya capacitando a los enroladores en todos los temas para poder hacer el levantamiento de los nuevos datos de los hondureños y así poder tener una buena, una nueva base de datos para un nuevo documento de identificación nacional. Bueno, muchas gracias al licenciado Norma Portillo que esta mañana nos ha atendido muy amablemente además informándole al pueblo hondureño sobre la buena noticia que ya puede venir a hacer sus trámites aquí al registro nacional de las personas. Confirmarle, licenciado, nada más que nos estaremos movilizando como unidad de prensa de San Pedro Sula ya que se ha dado la captura de tres personas específicamente en el bordo de las allestas aquí en la zona norte del país, supuestos miembros de estructuras criminales y que van a ser presentados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Nosotros estaremos enviando más información en diferentes emisiones noticiosas del canal. Con este contacto y con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar yo regreso a los estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Samuel, gracias Don Rigoberto en el norte del país específicamente San Pedro Sula, aquí en la capital de la república nuestro compañero Johnny Ariel Quito hay una preocupación también con el precio de los productos de la canasta básica familiar muy buenos días, adelante Johnny. Así es, muy buenos días licenciado Jorge Zelaya, televidente de Hola Honduras pues una buena noticia, mil lempiras ha bajado el quintal de frijol en el territorio pero vamos a conversar con el presidente de los de protección de la canasta básica Dalí de Díaz, pero bueno, vamos, escuchemos. Ya bajaron también otros productos, por ejemplo, el aceite, un poco la manteca y hay aproximadamente unos 30, 35 productos de demanda estacional que bajaron la papa que llegó a costar 13, 15 lempiras en este momento está a 10 lempiras y así pataste, brócoli, lechuga están bajando notablemente a raíz de la apertura del mercado Zonal Belén ¿El precio del frijol a cuánto bajó? El precio del frijol bajó notablemente ha bajado notablemente casi 2.000 lempiras en este momento de la cotización que nosotros hacíamos en el mercado Zonal Belén para el caso, el frijol, el frijol rosado que llegó a costar 4.400 en este momento ya está por 2.400 o sea, la rebaja es de 1.000 lempiras y eso se dio prácticamente en menos de un mes que ha ido acumulado estas rebajas eso se traduce también en otro aspecto importante en el mercado Zonal Belén nosotros que llegamos a pagar la medida de frijol de 5 libras a 100, 120 lempiras con esta caída motivada por el ingreso ya de la cosecha de primera en este momento el frijol está a 60, 65 lempiras con rebaja de prácticamente un 100% ¿Dónde es la especulación? ¿Dónde está la especulación? Bueno, la especulación se está dando todavía en barrios marginales, en algunos minimercaditos en algunos negocios y en algunos centros de abasto ¿No? Todavía Escuchábamos al representante de Defensores de la Canasta Básica Adalí Dirías dándonos detalles sobre la rebaja de 1.000 lempiras en el quintal de frijoles y algunos productos también que se estarían esperando esta rebaja Importante también, licenciado y para finalizar este contacto es que Adalí mencionaba de que las pulperías y algunos mercaditos como que no están cumpliendo con esta rebaja así que importantísimo a los encargados de los consumidores ir a verificar estos precios licenciado regresamos con usted a los estudios Muy buenos días Buenos días, gracias Johnny Ariel Quito con Don Adalí Dirías y en efecto en la medida en que se pueda controlar el que a la gente no le vendan estos productos de la Canasta Básica familiar a altos precios es razonable es justificable en el sentido de que Don Adalí y otra gente que está involucrada en ello que no se puede seguir abusando ¿Cuánta gente en este instante no tiene para desayunar? Muchísimo gran parte de la población nuestra estamos convencidos y seguros de ello Vamos a la pausa compañeros La pausa en este instante regresaremos con las condiciones del tiempo y también ya está vía Sky con nosotros vía Zoom el doctor Omar Videa sus consultas el doctor Videa es uno de los propulsores del tratamiento maíz en lo personal yo agradezco muchísimo también en todo este proceso hay médicos el doctor la doctora Johanna Bermúdez la doctora Rixie Cruz quienes han jugado un papel fundamental en nuestro proceso de recuperación incluida también mi esposa Senia y mi hijo Juan Fernando así que les agradecemos infinitamente la pausa en este momento y regresaremos ya con Ale las condiciones del tiempo y nuestro diálogo esta mañana con el doctor Omar Videa ya volvemos bueno muy buenos días es un gusto estar con ustedes son las 7 de la mañana con 7 minutos comenzamos aquí el diálogo hoy de acuerdo con profesionales de la salud en lo que va de la pandemia en nuestro país solo el 1.2 de la población es la única que ha tenido la posibilidad de ser testeada por pruebas PCR para detectar el COVID-19 ello resulta insuficiente a 5 meses de que la pandemia está azotando Honduras sostienen profesionales de la medicina vemos ejemplos en otros países donde el número de pruebas es muchísimo mayor en relación a su población un ejemplo Estados Unidos que supera ya el 70% su población ha sido testeada a través de las pruebas PCR en nuestro país definitivamente es un número muy bajo de hecho la relación es una prueba PCR por cada 92 personas expertos obtienen que estamos en el pico de la pandemia porque se ha reducido sustancialmente el número de pruebas hoy nos acompaña vía Sky el doctor Omar Videa internista para despejar dudas en referencia a lo que actualmente pasa en el país con el COVID-19 y es como les decía uno de los grandes propulsores del tratamiento maíz que nos ha ayudado a muchísimos a la recuperación y que nos mantenemos aquí por eso de entrada también les decía muchas gracias al doctor Videa gracias a la doctora Rixie Cruz y la doctora Johanna Bermúdez que ayudaron enormemente y continúan con nosotros en la recuperación tanto de mi esposa de mi hijo y de este servidor doctor gracias por acompañarnos como siempre es un privilegio contar con su presencia esta vez vía Sky pero bueno no estamos en el estudio y lo importante es sus mensajes sus orientaciones para toda la población hondureña gracias doctor buenos días muy buenos días licenciado Jorge Celaya realmente es un gusto el poder estar en este foro y verle a usted ya recuperado y nosotros pues ya en un proceso avanzado en la recuperación de esta condición de COVID-19 que sin duda alguna hemos visto los diferentes comportamientos y hemos podido evidenciar la efectividad de los tratamientos utilizados de manera temprana hemos conocido a detalle por ejemplo su caso y la efectividad que una terapia temprana a través del abordaje con la terapia maíz lógicamente que cuando se diagnostica en una fase más avanzada el COVID-19 ya está establecido en las normas el utilizar la terapia maíz triple A sin duda alguna hemos hecho un análisis en las últimas semanas en relación a la preocupación que nos embarga en función del escaso número de pruebas efectuadas y para tal punto ustedes pudieron conocer el día de ayer en cadena nacional donde se nos reportó el número mayor de pruebas realizadas en la semana número 21 que concluyó el día de ayer y fueron 1.642 pruebas y ese ha sido el día con mayor número de pruebas de los últimos siete días sin duda alguna nuestra población está requiriendo un testeo mayor y por qué es importante la prueba PCR porque como usted bien lo sabe licenciado Celaya y su teleaudiencia es la única prueba que tenemos en Honduras para detectar el COVID-19 en su primera fase usted sabe que actuando en esa primera fase evitamos complicaciones pero si desconocemos que la persona tiene el COVID-19 lógicamente las personas que en su gran mayoría han sido testeadas ha sido a través de las pruebas rápidas pero las pruebas rápidas hay que explicar a la población que comienzan a dar la positividad ante la existencia del virus después de siete días en adelante y qué pasa antes de los siete días qué método diagnóstico el que se debe emplear pues es la prueba PCR en tiempo real para la detección de COVID el único elemento y cuando tenemos una población en la cual solamente el 1.2% de la misma ha sido testeada nos preocupa sobremanera porque sabemos que existe un subregistro de personas con COVID que por no tener la posibilidad el acceso a una prueba PCR puede pasar su diagnóstico desapercibido y más que desapercibido en la importancia que tiene la detección temprana y la detección de las personas asintomáticas porque los asintomáticos tienen igual capacidad de transmisión del virus entonces mire usted que esa proporción en Honduras anda aproximadamente entre un 30 a un 50% de los asintomáticos un asintomático con un sistema inmunológico fortalecido no va a pasar a una condición mayor pero sí tendrá la capacidad de transmitirle el virus a personas que por ejemplo que cuyos factores de riesgo son la edad mayor de 60 años personas con hipertensión personas con diabetes que ellos sí van a poder desarrollar lastimosamente una fase más grave del COVID doctor al a cinco meses de estar funcionando parcialmente la economía y el este aspecto de salud en el país ¿qué podemos esperar cuando hay una reactivación económica ha comenzado a incrementarse el número de empleados que van a las diferentes instituciones ya sean del estado o de la empresa privada ¿va a haber un incremento como la gente cree en personas contagiadas con COVID-19? efectivamente licenciado Zelaya las reaperturas en todo el mundo han ocasionado incremento de casos pero hay que establecer el porcentaje de ese incremento hay un hay un estimado aproximado de un incremento entre un 10 a un 20% del número de casos que se venían teniendo semanas anteriores previo a una reapertura o sea que tener un incremento de un 10 a un 20% debería de ser lo esperado pero no así lo que ocurrió por ejemplo después de la reapertura el 8 de junio cuando dos semanas después se dio un incremento casi del 50% que hizo que en la primera semana se comenzaran a adoptar medidas de restricción nuevamente de la reapertura entonces quisiéramos que no ocurriese el escenario de junio en función de que sabemos que existe un sinnúmero de personas que requieren de la para adquirir recursos para poder tener la manutención personal y familiar de tener que salir a laborar ahora esta semana hemos visto como aproximadamente 21 mil empleados públicos están ya incorporados a la actividad pero pienso yo de que va a haber y existirá un incremento el cual no esperamos que sea más allá del 20% y un termómetro que nos servirá para saber si existe un incremento o no debido a que a través de las pruebas laboratoriales y continuamos en ese descenso lastimoso de las mismas tenemos que buscar otras alternativas para medirle el pulso al COVID-19 y su comportamiento una de ellas es el aspecto de el volumen o el incremento en el número de personas que acuden a los triajes sin duda alguna el único departamento y municipio en particular del cual hemos visto un descenso real en el número de casos ha sido el distrito central evidenciado porque a pesar de tener una reducción de 2.500 pruebas menos en lo que fue la semana número 20 que estuvo contemplada esa semana del 23 al 28 29 del mes de julio en esa última semana completa se redujo 2.500 pruebas menos de PCR pero a pesar de esa reducción el departamento de Francisco Morazán y el distrito central mostraron un descenso de un 107% consideramos que un porcentaje de ese descenso se atribuye a que hubo una disminución del número de pruebas pero tampoco se redujo en un 107% el número de pruebas por lo que el cual consideramos que si existió un descenso en el número de casos en las últimas dos semanas principalmente en el distrito central que pudiésemos decir que es aproximadamente de un 50% pero usted también puede tener otro termómetro aparte de la asistencia masiva que venía teniendo de los seis triajes en el distrito central otra forma de valorar cómo puede estar el comportamiento de la pandemia es la ocupación hospitalaria y hablando de la ocupación hospitalaria podemos mencionar que los hospitales en el distrito central principalmente Teucigalpa y Comayabuela han reducido su capacidad de atención o de ocupación si se ha reducido en un porcentaje que ha estado entre un 20 a un 15% cuando teníamos una saturación del hospital pero hay que mencionar en ese aspecto que en el día de ayer se reporta una ocupación hospitalaria en el hospital escuela de más de un 100% cuando en las últimos 10 días había tenido porcentajes menores del 95% y puede ser esto un incremento de los casos que podemos empezar a ver o a insinuarse no necesariamente en el distrito central recordemos que estos hospitales son hospitales nacionales son hospitales de referencia y ahí hemos venido haciendo un llamado en relación a lo que está ocurriendo en la región en el área rural donde con un 47% de la población en Honduras ubicada en estas zonas se ha incrementado sin duda alguna y está de manera activa el número de casos de COVID-19 entonces ¿qué está ocurriendo? los hospitales regionales están teniendo una saturación en la atención que está teniendo la se están viendo en la necesidad de comenzar a referir pacientes a enviar pacientes a los hospitales nacionales en el caso de la zona centro sur oriente que son los hospitales a nivel del distrito central a mí en particular me preocupa un incremento nuevamente de la ocupación hospitalaria producto de el incremento de la referencia de los hospitales regionales que al desbordar su capacidad de atención comiencen a referir pacientes a los centros nacionales sin que estos pacientes sean en particular del distrito central ahora ¿qué se debe de hacer doctor entonces para que esa referencia de los hospitales regionales no se dé a los principales centros hospitalarios de la capital de la república para que esa saturación de la cual usted hablaba por ejemplo el hospital escuela que se incrementó ayer a más del 100% cuando antes estaba disminuyendo ¿qué debe de hacerse por parte de las autoridades con estos centros regionales en el interior? Sí para estos centros regionales recuerden la estrategia no solamente debe ser el fortalecimiento de la red hospitalaria que la consideramos una condición sine qua non para tener que hacerse es una condición a la cual no hay margen de negociación los hospitales regionales deben de fortalecerse para lograr tener una mayor capacidad instalada de respuesta ante la demanda de sus pobladores de esas regiones y esto pasa por incrementar el número de camas pero debe ir de la mano solamente establecer o ampliar espacios físicos recuerde que esta condición de la ampliación va de la mano de tener que incrementar el número de personas en la atención tanto de médicos generales médicos especialistas y por sobre todo el personal que está al pie de la cama el personal de la familia entonces para un incremento para una expansión de un centro hospitalario se requiere que se tengan esos elementos los elementos logísticos físicos medicamentos y logísticas en la atención más lo más importante el personal que atenderá estas salas entonces vemos como hospitales como el hospital de San Lorenzo ha incrementado su capacidad prácticamente más de un 300% de ocupación y pese a ello es uno de los hospitales que se ha visto más sometidos en estas últimas semanas en relación al crecimiento de los casos o sea la estrategia debe de ser fortalecimiento de los centros asistenciales pero de la mano debe ir acompañado en la creación de triajes a nivel nacional escuchábamos ayer la información en la cual ustedes también la brindaban en función de que existen más de 200 municipios donde se le ha efectuado entiendo yo la transferencia inicial para el fortalecimiento de la estrategia municipal en la atención del COVID-19 en este momento las municipalidades deben de empoderarse de la pandemia y formar esos comités donde se integren todas las fuerzas sociales comunitarias para poder establecer una estrategia y la estrategia debe de ir encaminada en dos sentidos la apertura de triajes donde le permita a la población contar con centros de estabilización porque usted bien lo conoce licenciado que cuando esta enfermedad avanza el requerimiento más importante es el oxígeno una vigilancia para poder llevar a cabo los tratamientos de manera virtual entonces el tener un centro de triaje donde haya unidades estabilizadoras de COVID-19 es una estrategia municipal y no requiere usted aperturar una sala con 50 o 100 camas eso sería lo ideal pero una cama que se vaya habilitando con oxígeno y que en promedio se tenga que manejar aproximadamente un mínimo de 10 camas por 3.000 habitantes que sería una relación de lo que hemos visto nosotros de los requerimientos que se han visto a nivel nacional sería una muy buena alternativa porque permitiría dar una atención de manera comunitaria y no saturar los centros regionales de atención si se busca una estrategia municipal de la mano también no solamente se necesitan triajes sino que hay que fortalecer la cadena de atención primaria a través de la conformación de brigadas médicas que vayan casa por casa no son brigadas aleatorias de visitas domiciliarias deben de visitar todas las comunidades y no solamente hacer la visita y consultar cuántas personas viven acá cuántos tienen síntomas no sin duda alguna no solamente eso se debe de basar en la evaluación hay que hacer testeos hay que hacer testeos a través de pruebas rápidas sabemos que nos detectan los casos después de 7 días sí pero hay personas que no se terminan de diagnosticar en ningún momento hasta que lleguen en una condición complicada entonces usted hace aleatorizadamente sí prueba rápida para ver cuál es el comportamiento que está teniendo en el diagnóstico de la condición yo llego a una casa consulto viven 5 personas y me dicen sí efectivamente aquí hay una persona que ha estado presentando pérdida de olfato que es muy característico en Honduras ese síntoma para la detección de COVID-19 y inmediatamente le realizo su prueba rápida se la realizo a él salga y tomo de esa de esa población o en esa casa de 5 habitantes donde una de ellas independientemente tenga comorbilidades o no tiene este síntoma inmediatamente clínicamente yo con ese me vaso para empezarle la terapia maíz pero de la mano al menos haría 2 pruebas más a quienes a personas que estén asintomáticas y que tengan comorbilidades que sean hipertensos que sean diabéticos que sean adultos mayores en esa casa mínimo yo le hago 3 pruebas a 5 en la población y así se vienen realizando las estrategias de detección temprana me aparece el adulto mayor asintomático y me sale con pruebas rápidas positivas ¿por qué? porque ha estado en contacto con un sospechoso a ese sospechoso lógicamente y los que salen con pruebas rápidas positivas les hago el hisopado entonces estos equipos deben de tener estrategias completas llevan tratamiento llevan pruebas pruebas rápidas se hace en ese momento el PCR y lógicamente se hacen los cercos epidemiológicos miren lo que hicieron en países como Ecuador el Guayaquil ahí a las personas se les garantizaba el aislamiento y cuando alguien salía automáticamente con una aplicación desde su celular identificaban que salía de casa ¿saben qué hacían? lo iban a traer las autoridades y lo llevaban a un centro de aislamiento o sea esto no se puede actuar de manera irresponsable si uno ya tiene un diagnóstico de COVID-19 y está positivo es obligatorio que se tenga que adoptar medidas donde se garantice que esa persona no va a tener la capacidad de transmisión doctor aquí Gonzalo Perdomo y era una consulta que casi la teníamos también nosotros dice las brigadas médicas no están haciendo pruebas rápidas deberían de estas brigadas que van a los barrios y colonias haciendo un agregado a la consulta de Gonzalo de Lato de En Medio hacer pruebas rápidas ir muchísimo más preparados ir con el tratamiento maíz porque dicen que solo solo llegan y le preguntan a la gente que cómo se siente que cómo está entonces no tienen ningún bueno eso creo yo y de acuerdo también a lo que apunta Gonzalo Perdomo no tiene ningún sentido pues porque si le dicen a uno y solo le toman los datos y se van el objetivo debería de ser tratar de solucionar lo que usted decía hacerle la prueba ahí a la persona que esté con síntomas de que podría tener el COVID-19 sí efectivamente el comentario del previdente es un comentario prácticamente que recoge la intención de la población o la esperanza de la población de este tipo de acciones entonces en la estrategia que se viene a detectar las personas asintomáticas y sabemos licenciado Celaya que los sintomáticos andan aproximadamente en un 50% de lo que se logra al detectar entonces pero se está quedando otro 50% que no puede ser detectado pero que no pierde la capacidad de transmisibilidad de la enfermedad del virus entonces si nosotros estamos entonces detectando a través de estas visitas probablemente al 50% de la población pero esa persona que no fue detectada y es portador del COVID-19 está laborando en alguna empresa privada o en alguna empresa pública con un servicio público porque él no siente síntomas y él le dice yo para qué me voy a aislarme si yo no tengo síntomas pero es portador del virus porque probablemente en casa tiene a alguien que ya está con los síntomas pero como dice yo no tengo ningún problema y creen que el estar distante le garantiza eso cuando sabemos que los descubrimientos en las últimas semanas han establecido la capacidad que tiene este virus de poderse transmitir hasta 8 metros de distancia si usted no tiene una mascarilla y comienza y comienza a hablar fuerte o comienza a cantar o sea el virus se puede diseminar y en lugares cerrados la capacidad o la vida media la cantidad de horas que puede permanecer el virus esparcido a través de las gotículas es aproximadamente hasta de más de dos horas entonces vea cómo este virus es tan lábil tiene la capacidad de podernos contagiar en el menor espacio que nosotros le demos para que pueda ingresar a nuestro cuerpo entonces sin duda alguna vea que hay estrategias diferentes y eso desde una u otra manera yo creo que usted y a mí compartimos y la población nos confunde un poco ante ver estrategias diferentes en el abordaje de la pandemia hemos visto a través de los diferentes noticieros de BTV cómo las brigadas en San Pedro Sula sí realizan pruebas rápidas que probablemente no son suficientes las que realizan sí pero hacen el problema es no hacer porque sabemos que hay limitación eso en esto estamos claros pero no podemos acomodarnos a la necesidad y ese es un punto nosotros no podemos tener una 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 condición de 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 acomodación ante el problema o sea hay muchas personas que hablan en este momento y dicen pero que somos un país pobre un país que no tiene la capacidad no en este momento hemos tenido un apoyo internacional y se han destinado eh fondos para el ataque de la patria no podemos estar justificando las deficiencias en función a que somos un país en vías de desarrollo si tenemos los ejemplos en el mundo de países con una eh capacidad menor económica y si han podido liderar esta pandemia y llevarla a un mejor tema además la capacidad de contagios se reduce el licenciado Zelaya perdone se reduce a través de las estrategias que se tengan de prevención si países como El Salvador hoy tienen dieciocho mil contagiados que lo tenemos aquí a 30 minutos del sur estamos ya en El Salvador han tenido dieciocho mil y eso no tiene que ver con tratamiento porque la prevención las estrategias de prevención del COVID-19 son las medidas que se adopten de manera gubernamental para hacer una contención adecuada de los temas y dándole seguimiento a lo que usted ha apuntado últimamente disculpe doctor estamos hablando de unos mil doscientos millones de limpias solo para la compra de ciertos hospitales que todavía no llegan y con lo del COVID estamos luchando tenemos esa realidad estamos sufriendo y hay mucha gente que lo está padeciendo los esfuerzos a nivel del gobierno han sido suficientes y le hago la pregunta porque sumado a esas cantidades la semana pasada también se aprobó una cantidad millonaria en el Congreso Nacional de la República entonces uno dice si tenemos los fondos suficientes sumado al apoyo internacional de algunas organizaciones que dicen gobierno de Honduras pueblo de Honduras aquí les estamos apoyando aunque es bien difícil en este momento porque el mundo entero lo está viviendo pero si hemos recibido ayuda en forma concreta y la interrogante doctor se está haciendo lo suficiente como para contribuir a que la gente ponga de su parte también pero se puede sentir ese respaldo en las acciones y las decisiones del gobierno para poder combatir esta pandemia que nos tiene casi al borde de la desesperación le ha faltado al gobierno porque ha ido bajo una toma de decisiones en algunos de los temas de manera antia vea usted que por ejemplo una de las cosas que vamos a destacar es la la implementación de una estrategia en el combate de la enfermedad a través de los tratamientos y vea usted que tampoco fue algo que fue tan rápido en el caso nuestro que hicimos la propuesta como un ciudadano que quiere y que buscaba un afán de ayudar y colaborar a la población a través de una propuesta de tratamiento después de realizar muchos estudios y donde otras personas a nivel mundial y nacional habían planteado esas terapias nos tomó aproximadamente un mes lograr establecer un convencimiento podemos llamar así científico de que esto debería de emplearse y fue hasta el 5 de junio que se emplearon estas terapias como normas nacionales después de una presentación de casi un mes en poderle documentar la estrategia pero sin duda alguna que vemos que hubo un cambio de ruta un cambio en el comportamiento de la pandemia para una vez instaurados los tratamientos pero como usted bien lo sabe licenciado Zelaya los tratamientos solamente se dan cuando la persona se enferma pero que pretendemos nosotros que la gente no se enferme que no llegue a padecer el COVID-19 y ahí y ahí han habido deficiencias y ahí han habido deficiencias en la toma de decisiones porque si los casos a usted se le disparan es que la estrategia no está funcionando sabemos que debe liderar el estado el mando en relación a las medidas a adoptar en la pandemia sabemos que hay una responsabilidad compartida de la sociedad de la población en adoptar medidas para evitar los contagios pero vea usted le voy a poner un par de un par de en estrategias en contención ya no estamos hablando de las personas que enferman de COVID y sus y sus abordajes sus tratamientos de tener la logística instalada para brindar la atención hospitalaria creo que un país como el nuestro licenciado Zelaya no puede darse el lujo de estar esperando que la gente se enferme porque evidentemente nos va a desbordar y pese a que hemos salido de una mala experiencia vivida en el mes de junio principios de julio en las principales dos departamentos que concentran más del 70% de los casos el hecho de verse sometido esta esta condición del COVID-19 a las regiones a la el área rural va a ser algo catastrófico y lo menciono yo pero que estamos a tiempo esta condición nos ha dado al país oportunidades que a pesar de la toma de decisiones que han sido en alguno de los casos lentas hemos podido ver cómo se ha evitado un número mayor de fallecidos de los que ahora contabilizamos de 1423 decesos entonces si faltan medidas donde a la población se le pueda ejercer acciones en prevención y un par de acciones en prevención puede ser la siguiente la semana anterior yo proponía de que se realizaran en la zona de mayor exposición de personas hablo de los mercados por ejemplo brigadas de no solamente de ir a vigilar si usted anda la mascarilla o no porque yo no conozco si usted no anda la mascarilla porque no la puede comprar puede ser porque si yo tengo que poner 20 lempiras recibo 50 60 lempiras al día entonces crean yo no voy a comprar mascarilla porque yo sé que apenas me ajustará para comprar tortillas para comprar frijoles si es que me ajusta entonces nosotros tenemos que ponernos en un contexto no solamente de la situación de exigir póngase la mascarilla usted sabe usted puede juzgar que esa persona que no anda mascarilla la anda porque no cree en el COVID o es porque no tiene la facilidad para poderla adquirir entonces como estado yo sugiero que hayan campañas por ejemplo en los diferentes mercados en la capital poner poner una stand poner una carpa de entrega de mascarillas de manera gratuita ya hemos visto que entregar o sea hacer acciones en prevención no se evitará que la gente enferme cuánto cuesta cuánto cuesta un tratamiento maíz cuánto cuesta un tratamiento maíz triple A cuánto cuesta que usted lo tenga con oxígeno cuánto invierte el estado en estos centros con una persona si saben ustedes que la inversión diaria de un paciente unidad de cuidados intensivos está en promedio entre 250 mil y 400 mil lempiras diarios lo que invierte el estado dependiendo de la logística de los medicamentos que utilizan entonces ¿por qué nos vamos a ver sometidos ante la posibilidad como estado de no preservar la integridad de sus habitantes que debe ser el fin común que se debe tener entonces ¿por qué no hacer estrategias también de la mano? abrimos triaje pero también hacemos acciones en prevención entonces la estrategia de la mascarilla la mascarilla le voy a decir a ustedes y a su teleaudiencia que es si usted me pone escoger en la lista de las medidas a adoptar en prevención cuál es la más importante la más importante es usar la mascarilla y en ese orden de ideas ¿por qué? porque el virus entra por la nariz por la boca o por los ojos en menor porcentaje entonces si nosotros tapamos la entrada del virus lógicamente estamos haciendo una contención real entonces una entrega de mascarillas brigadas de mascarillas o sea también estas brigadas que hacen atención domiciliaria deben de portar mascarillas y hacer entrega mire hay que aprovechar el recurso humano para hacer varias cosas en esas bicicletas que se van haciendo y entrega de mascarillas puede ser entrega de gel de gel o entregar jabón también porque aunque se vea aunque se vea sencillo el hecho de entregar jabón si hay personas acá que no tienen jabón entonces vamos en el punto de poder priorizar o sea si nos ponemos en los zapatos de la mayor parte de la población recordemos que en estado en una condición de pobreza extrema existen más de 3.5 millones de personas más del 33% de la población en Honduras entonces nos podemos pedirle tanto tanta tanta producción al árbol cuando estamos en pleno verano entonces vean ustedes que necesitamos a través de acciones gubernamentales el fortalecimiento de las medidas de prevención a través de la entrega gratuita de mascarillas de la entrega de jabón y gel de manos del dotar de una garantía por ejemplo que haya un cumplimiento del distanciamiento social y eso sí se puede hacer a través de los operativos porque para que usted para que nosotros estemos distantes dos metros no se requiere también una inversión sino que un grado de conciencia creo que a través de los medios que han hecho su trabajo su gran labor de impulsar la adopción de medidas de manera de buscar una contención del virus también el gobierno debe de buscar y aprovechar esas cadenas nacionales para impulsar esas medidas de prevención de una manera que sea más convincente que puedan la población poderlo tener un grado mayor de comprensión para la adopción porque si usted no está convencido le hablen lo que le hablen cadenas tras cadenas y minutos y minutos hablando de lo mismo no le va a acercar porque hay que primero llevar un proceso de convencimiento para la adopción de cambios de aptitud y actitud en lo que es el comportamiento individual en la pandemia gracias doctor Videa vamos a hacer una pausa y en ese poder de convencimiento nos parece que es muy importante lo que ha manifestado en relación al aporte que debe hacer el gobierno en estas brigadas aprovechar que hay un desplazamiento de una gran cantidad de personas entonces en forma paralela a que vayan a consultarle a la gente que como se siente practicar ahí mismo las pruebas PCR a los que ellos consideren de acuerdo a lo que ve el médico que podrían ser portadores del COVID-19 llevar mascarillas usted decía en los mercados que es una de las zonas donde el contagio por la forma en como llega la gente y la cercanía que se da entonces darle ahí mismo las mascarillas portar también mascarillas con las personas que se hacen las brigadas médicas y yo creo un punto también adicional en este instante doctor que corresponde ya a cada quien poner de nuestra parte comer sano hay gente que dice es que a veces no tengo para comprar bueno así como tiene para comprar a veces comida chatarra compre comida saludable compre también verduras compre frutas y haga ejercicio eso ayuda muchísimo y sin ser médico yo obviamente yo el especialista en todo esto es el doctor Omar Videa pero hay cuestiones que son de sentido común y para que nos sintamos bien y tengamos una defensa muchísimo mayor en que no le dé o no nos dé el COVID y yo digo bueno ya personalizando lo tuve y lo tuve pero pude afrontarlo y aquí estamos gracias a Dios igual el doctor también recién ha salido del COVID pero es importante que nosotros colaboremos como sociedad que pongamos de nuestra parte para tratar de vencer el COVID-19 que tiene que ser el objetivo al final tanto de las autoridades como de quienes nos están viendo y escuchando en este momento habilitamos el 31824375 luego de la pausa nuestros compañeros nos indican para que responda si hay consultas o bien en nuestro whatsapp también personal que la gente pueda formularle en este momento al doctor Omar Videa que nos acompaña aquí en el diálogo la mañana de hoy en BTV una pausa breve y volvemos en un instante seguimos conversando en el diálogo con el doctor Omar Videa que nos acompaña esta mañana y vamos a aprovechar por supuesto su presencia vía Zoom para formular algunas interrogantes de nuestros amigos televidentes radioescuchas y quienes están también a través de el Facebook si colocamos compañeros por favor las interrogantes en este momento para que responda el doctor Videa buenos días doctor Videa después de salir positivo de COVID a los cuantos días se debe hacer la segunda prueba atentamente Francis a cuantos días otra pregunta a cuantos días de nuevo de nuevo la prueba otra consulta buenos días quisiera saber entre cuanto tiempo termina el contagio de una persona infectada soy Gustavo Álvarez desde Colonia Miraflores ok cuánto tiempo una persona infectada otra consulta doctor bonito escuchar dice el doctor pero las autoridades no hacen nada yo he reportado un caso en la aldea del Zapote Huascorán departamento de Valle donde en 15 días han muerto tres personas y hay un montón de enfermos pero sin ajer ni la policía están haciendo nada los velan en forma normal doctor estas consultas por favor sí bueno efectivamente mire con relación a la primera pregunta de cuánto a los cuantos días se debe realizar una prueba de PCR para diagnosticar ya como curador de COVID-19 lo recomendado en las normas es tres semanas entre un día pero usted lo sabe de que hay personas como en el caso nuestro donde puede verse ya evidenciado la ausencia del virus en 14 días entonces yo soy de los que propongo que una prueba debe realizarse 14 días después desde el momento que le hicieron el diagnóstico una prueba PCR y habrán algunos casos ¿verdad? donde la positividad puede continuar por mucho más tiempo pero los promedios que nosotros proponemos es 14 días después de haber hecho el diagnóstico usted puede hacer una nueva prueba en relación a cuánto tiempo puede contagiar una vez que ha sido diagnosticado son 14 días ese es el término promedio después de dos semanas de haber iniciado los síntomas y haber sido diagnosticado en el momento de los casos si coincidiese esta relación son dos semanas donde usted es potencialmente transmisor del virus después de ese tiempo la capacidad de transmisión es baja pese a que usted tenga un PCR positivo pero recuerde el PCR solamente es un extracto un fragmento del virus una parte como una cicatriz que todavía se sigue detectando a través de esa prueba entonces una vez que han pasado las 14 días sin síntomas más del 90% de las personas no tienen capacidad de contagiar y en relación a lo que comentaba la otra televidente de Guasco es lamentable realmente y eso está ocurriendo en todo el país si hay fallecidos a nivel de las comunidades y que sí fueron que sí han sido sospechosos de COVID-19 es por ende la estrategia que debe de ser municipal de ir a buscar los casos no solamente en el casco municipal en la cabecera municipal no hay que ir a las aldeas hay que ir a los caseríos con esas brigadas para detección de casos de manera temprana e iniciar el tratamiento porque ese es el punto de nada sirve que lo vayan a visitar como bien dice usted solamente para darse cuenta de que tiene síntomas o que esté enfermo no, esto debe llevar a una toma de decisión la toma de decisión fundamentalmente es con el tratamiento de que tiene síntomas pero si usted ya encuentra un sintomático y encuentra personas que están saliendo positivos en una prueba es obligatorio hacerle pruebas a todos idealmente es hacerle pruebas a todos porque este virus tiene una capacidad de contagio alta que sin duda alguna la mayor parte de las personas que habitan en un lugar estarán con COVID tengan o no tengan síntomas perfecto doctor tenemos más consultas en este momento yo creo que aprovechar es importante la presencia en este momento del doctor Omar Videa y algunas dudas que puedan tener nuestros amigos televidentes radioescuchas y quienes también están a través del Facebook dice buenos días mi empleada hace un mes ha tenido síntomas de COVID ¿cuándo puedo incorporarla al trabajo en forma segura? esa es una consulta si colocamos otra de un solo por favor para el doctor Videa ¿cómo si tengo COVID-19? ¿cómo sé? perdón gracias ¿cómo sé si tengo COVID-19? yo miro un montón de personas que no han tenido síntomas pero no es igual para todos mi compañero de la izquierda que vive en la 3 de mayo lo miro como con sueño pero no sé si es pereza o le anda echando ganas para que no lo despachen dos consultas doctor en este momento sí después de un mes con haber sido diagnosticado con COVID-19 la posibilidad de contagio es nula es poco covada entonces una persona que ya ha transcurrido al menos tres semanas de haber sido infectada con COVID-19 entonces ya puede incorporarse a la parada no digamos en este caso particular que ya es un mes no correría ningún riesgo en incorporar a su empleada al hogar nuevamente para que pueda la otra y en relación a lo otro sí hay muchos síntomas atípicos vean mi caso en mi caso lo que me dio fue dolor de cabeza dos o tres días y una molestia en el cuerpo entonces sí hay síntomas atípicos que usted no espere que tenga fiebre no espere perder el gusto no espere perder el olfato no espere tener obstrucción nasal dolor de garganta para que diga tengo todo y es COVID no un solo síntoma puede ser suficiente para que usted desarrolle la enfermedad claro está todas las personas que salimos de casa tenemos un riesgo de un grado y un riesgo para podernos contagiar entonces usted está saliendo todos los días de casa y comienza con dolor de cuerpo si usted no pasa con dolor de cuerpo veanlo eso como anormal ese puede ser un tan solo síntoma para poder diagnosticar con COVID-19 en el caso del televidente sí verdad el cansancio la debilidad física sí puede ser un síntoma de COVID quien no es lo típico que nosotros esperamos pero no debe de descartarse la posibilidad de esas personas y como bien lo menciona hay muchas personas asintomáticas el día de ayer quiero aprovechar este espacio para comentar y advertir a la población el día de ayer fue diagnosticada una paciente que por tener contactos con sus padres que cuidaban se le hizo una prueba PCR la prueba PCR salió positiva ah pues que bien no tiene síntomas está sintomático está positivo no la historia no termina ahí la persona como ha escuchado mucho de nuestra experiencia en relación a que yo desarrollé una neumonía viral sin tener síntomas respiratorios entonces la persona dijo yo me voy a hacer una tomografía y sabe que le da una tomografía neumonía no tenía ni síntomas clásicos en nuestro caso tuvimos síntomas atípicos pero tuvimos síntomas o sea una sintomática con problemas pulmonares por COVID-19 aquí en Honduras ni en el mundo nadie le puede asegurar que usted va a estar en el 80% porque se sabe que el 80% de las personas no se van a complicar pero no existe un método donde le puede establecer a usted que no va a ser usted que me está viendo en este momento el que se puede complicar de COVID-19 y que usted se la va a pasar de manera asintomática o sin síntomas graves porque a pesar de la edad que tenga ya hemos visto como personas esta semana reconocí de un caso donde de 22 años tuvo un infarto post-COVID 22 años una persona se imagina un infarto en una persona joven porque sabemos que esta enfermedad puede dar problemas cardíacos pese a que usted no padezca de nada pese a que usted sea una persona joven y que se crea que usted tiene todas las defensas completas y que no le va a pasar nada más que una enfermedad entonces en Honduras estoy hablando de dos casos de Honduras para que nos sirva de ejemplo de reflexión no para atemorizar la población sino que decirle que esta enfermedad así como es de agresiva así tiene puntos flacos para cortar y el punto flaco para el COVID en prevención por ejemplo es el jabón doctor esta agresividad de la cual usted habla en este instante 1423 personas han muerto en el país de COVID y vea por ejemplo el doctor el diputado Francisco Paz y unos médicos que se informaban ayer que murieron presentan un proceso de recuperación y hablan y entonces incluso en las redes sociales una gran mejoría ha experimentado tal paciente y luego se informa a las 10 horas 12 horas que falleció la persona ¿es traicionera también esta enfermedad o cómo se puede calificar técnicamente a manera de usted de los médicos qué explicación se puede dar porque la gente se recupera pues así dicen los parientes y de repente se informa que murió la persona entonces realmente ¿qué se está experimentando en eso? Sí la enfermedad tiene comportamientos atípicos pero que pueden ser predecibles hasta los comportamientos atípicos licenciados de la cuando usted le da COVID y es mandatorio hacerle esos marcadores inflamatorios ¿verdad? la proteína se reactiva velocidad de alimentación deshidrogenas ¿para qué nos sirve eso? para tener un contexto y poder hacer una proyección de lo que puede ocurrir más adelante si usted tiene estos marcadores inflamatorios alterados es mandatorio combatírselo si usted se le demuestra que está inflamado a través de estos marcadores de manera interna cuando usted no sienta nada usted va a llegar a una fase pulmonar que es que ya no la está si ya está en esa fase pulmonar es la fase 2 del corte pero viene una fase 3 que es lo que se llama estado de inflamación y alteraciones de la coagulación entonces las personas que fallecen en su gran mayoría una es por una fase pulmonar avanzada o una fase 2 o los que lograron salvar la fase viral que es la fase 1 que es la que le da la parte clara la fase 2 que es la fase pulmonar la logran sobrellevar pero en la tercera fase la probabilidad de fallecer es más del 50% en los primeros meses ¿cuáles son las complicaciones que se dan? de tipo vasculares hay alteraciones y formación de microcoagul a nivel de las arterias y venas y esos coagulos generalmente pueden formarse en las extremidades y se desplazan a órganos vitales como los pulmones el corazón y el cerebro hay jazz serie de casos en Honduras que en fase aguda del COVID-19 les ha dado infarto cerebral o sea les ha dado derrame cerebral ya hay un número importante de casos que de manera aguda teniendo los síntomas clásicos desarrollan las personas infarto cerebral y posteriormente días después que tienen 14 días de estar en cuidado de cuidados intensivos se visualiza una mejoría sí mejora de la fase viral mejora de la fase pulmonar pero viene una tercera fase que es la caótica que es donde más del 50% de las personas fallecen porque lastimosamente las medidas de contención no han llegado a disminuir mortalidad en unidad de cuidados intensivos y esa mortalidad mundial anda en promedio del 60% o sea que de 10 personas están en unidad de cuidados intensivos en promedio se van a morir 6 con toda la logística instalada para darle la atención por ende que esta enfermedad tiene un comportamiento que no usted no fallece directamente de COVID fallece de las complicaciones del COVID pero lógicamente está ligado porque tiene que tener COVID para complicarse pero no es directamente el virus quien termina matando sino que las secuelas el efecto que el virus tuvo sobre órganos vitales y sensibles que lógicamente son esenciales para preservar la vida entonces las personas mueren de lo que se llama embolia pulmonar o sea un coablo que se le fue alojar en una de las arterias tapó la entrada de sangre en la oxigenación y aunque usted le ponga oxígeno en grandes cantidades no lo va a arreglar porque es un problema circulatorio hay un dique que se formó y no permite el paso fluido de la sangre y por ende se dan infartos pulmonares igual que los infartos cardíacos porque esos coábulos pueden alojarse en una arteria principal del corazón y termina complicando la vida no solamente las sobreinfecciones son las causas de mortalidad lo que estamos viendo que es la principal causa de mortalidad en los pacientes con COVID-19 son complicaciones vasculares sean estos a nivel cerebral sean estos a nivel pulmonar y a nivel cardíaco por ende la clave acá es el olfato del médico la experiencia el conocimiento para adelantarse ante esos procesos sabemos que no somos Dios Dios tiene la última palabra y lógicamente ya tiene destinado cuál va a ser un desenlace en un caso pero no le dejemos todo a Dios confiemos en Dios que nos acompaña y nos ilumina para tomar las mejores decisiones pero nosotros ya empoderados de un caso como médicos tratantes tenemos que conocer todas las aristas que la enfermedad tiene para irlas solventando y es mejor pecar en exceso que limitarnos en dar una atención y un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno para evitar que esas personas se nos compliquen ya sea en casa o ya sea a nivel hospital bien compañeros vamos a resumir ya porque es muy importante las explicaciones que nos da siempre en las respuestas del doctor Omar Videa las consultas que nos formulan por favor porque estamos ya cerrando el diálogo esta mañana buenos días doctor dice si me sale el examen de COVID negativo pero me sale alta la proteína C reactiva me hice radiografía de tórax me sale fibrose pulmonar leve del lado derecho será COVID-19 pregunta Ricardo ¿puede ser COVID-19 doctor esto? si puede ser no se confíe un diagnóstico a través de una prueba no es 100% confiable si tiene síntomas o ha tenido síntomas los hallazgos de tener una inflamación usted tiene una inflamación y hay que poderlo determinar si efectivamente es COVID si tiene los síntomas hay que dar tratamiento y verá usted como días después esa prueba de COVID le va a salir positivo bien si otra consulta por favor en este momento persona positiva con COVID absolutamente sin ningún síntoma debe tomar tratamiento ¿qué debe de hacer? en la pregunta si debe de tomar tratamiento porque la evolución de la enfermedad usted no sabe si el virus se le va a alojar al pulmón como les comenté es un caso en Honduras donde sin síntomas desarrolló un proceso pulmonar que nunca tuvo síntomas iniciales así es que no se confíe la forma de contrarrestar esa carga viral es a través del tratamiento perfecto otra interrogante gracias a nuestros compañeros que nos manejan ahí buenos días hace un mes tuve COVID me hice el hisopado y di positivo ¿cuándo me debo hacer la prueba nuevamente para saber si ya estoy negativa y así estar segura que ya no lo tengo? desde hoy ya puede hacérselo ya han transcurrido un mes y es más que suficiente el tiempo para pensar de que ya está negativo seguramente más del 80% antes del mes puede negativizar la prueba otra consulta compañeros por favor buen día doctor mi esposo y yo tenemos 28 días de tener COVID no presentamos ningún otro síntoma excepto que sentimos un poco de cansancio un poco de taquicardia a veces y se nos tapa un poco la nariz ¿qué debemos hacer para mejorar esto? muchísimas gracias dice y bendiciones sí considero que después de 28 días ya son secuelas verdad las secuelas igual se tratan de manera sintomática hay vitaminas energizantes que uno le da al paciente convalesciente como cualquier enfermedad recuerden este es un virus que entró y realizó una serie de manifestaciones y pese a que algunos no manifestaron mucho en la etapa inicial posteriormente en ese proceso de recuperación se está volviendo más lento pero sí hay que buscar un abordaje y no solamente quedarse de brazos cruzados es decir hay que esperar a ver cuándo se me quitan los síntomas posteriores al COVID doctor bueno una última consulta por favor de nuestros amigos televidentes buenos días tengo casi un mes de haber pasado una fase pulmonar bastante agresiva pero en una semana me recuperé bastante rápido he hecho terapia de respiración ahora lo único que me ha quedado es que cuando respiro muy profundo me dan ganas de toser ¿qué debo o a qué se debe esto doctor es la consulta sí recuerde que todavía existe personas que hemos tenido fase pulmonar una reacción inflamatoria que va a ir cediendo poco a poco yo lo que le recomendaría para acelerar esos procesos es que pueda tener recibir terapia de rehabilitación pulmonar hay centros que los ofrecen y que indudablemente sería una ayuda para mejorar esa función pulmonar de manera temprana porque aproximadamente se tiene cuatro semanas en promedio para recuperar esa función pulmonar y no tener secuelos doctor ¿ustedes recuperado ya del COVID al 100%? bueno todavía como lo mencionan la mayoría de los televidentes hay algunos síntomas como cierto grado de fatiga física o debilidad por ahí hay episodios de dolor de cabeza que se llaman eso es es propio recuerde todavía no he no he llevado un mes desde el desde el desde el diagnóstico estamos en esa fase pero son condiciones tolerables y que sabemos que forman parte de síntomas que van a ir poco a poco disminuyendo pero que no imposibilita como usted bien lo conoce el poder ejercer ya una actividad si Dios así lo permite ya la próxima semana estamos ya con el alta médica ya en función de la atención porque lógicamente esto nos ha dejado una lección y un compromiso directo con la población porque hay muchas personas que queremos que tengan el mismo desenlace suyo el mismo desenlace mío pero con actuación temprana usted recomienda el tratamiento maíz lo aplicó lo aplicó en usted mismo sí indudablemente y no solamente utilicé maíz porque mi fase fue pulmonar entonces cuando usted ya está en una fase pulmonar ojo no puede tomar solo maíz con maíz en una fase pulmonar usted va a seguir complicando debemos de individualizar y ese es el deber y la obligación del personal asistencial llámese este médico o enfermería si está distante de una comunidad donde no hay médicos donde debe de individualizar el tratamiento porque para cada fase están los tratamientos hay un tratamiento base en la terapia maíz pero si usted llega a una fase inflamatoria o pulmonar al momento del diagnóstico tiene que aplicarse lo que ya está establecido que es el triple A que fue la condición en la cual me permitió en 14 días recuperarme con una prueba negativa y no avanzar a síntomas mayores pulmonares porque de hecho no tuve ningún síntoma por la detección en los primeros tres días del cuadro ya pulmonar desde el momento que se hizo el diagnóstico entonces el actuar temprano lógicamente nos da la seguridad lo habíamos visto reflejado con más de 1400 pacientes con COVID-19 que hemos atendido en dos meses con nuestro grupo pero lógicamente evidenciarlo en uno y vivir la enfermedad en uno lógicamente lo empodera aún más del conocimiento y de la seguridad que cuando se prescribe un medicamento de buena manera e individualizando los casos los resultados son favorables bueno finalmente debe de hacerse más pruebas PCR en esto de las brigadas para tratar de cerciorarse de las personas que tienen COVID-19 aquellos que son asintomáticos que podemos esperar en los próximos días doctor porque hay una preocupación legítima y generalizada en la población que con esto de salir ya a la economía el problema también que países y no solo como los nuestros sino que también los desarrollados están ya con su actividad comercial Estados Unidos México Inglaterra todos 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 entonces nos encontramos con una dura realidad nos hacemos un confinamiento y nos morimos de hambre o intentamos trabajar y corremos el riesgo entonces que recomendaciones como profesional en esta materia puede hacernos al cierre y una vez más agradeciendo por supuesto el que siempre está con todas sus ocupaciones para nosotros cuando le solicitamos su comparecencia doctor muchas gracias si bueno las recomendaciones son de que esta es una responsabilidad compartida usted como consumidor debe ser un consumidor responsable guardar todas las medidas de bioseguridad y esa es la medida por la cual usted va a evitar enfermar en primer lugar usted debe evitar enfermar y si ya enferma entonces lógicamente levantar la mano de manera temprana para poder dar un tratamiento oportuno sabemos que va a haber en el panorama un incremento que esperamos que ese incremento no sea más de un 20% a las personas que están esperando en este momento el pico máximo les digo desde el 15 de julio lo hemos dicho estamos en el pico máximo de la pandemia y usted lo puede ver no por el número de casos sino por la positividad de los mismos hemos encontrado y hemos llegado a una meseta que la positividad en el país anda de manera diaria entre un 38 a un 42% eso ha sido de manera sostenida ya prácticamente en más de tres semanas pese a que hagan más o menos pruebas usted sigue viendo una positividad que le está en ese rango 38 o 42% eso se llama meseta si necesitamos hacer más pruebas por supuesto necesitamos mínimo 2.500 a 3.000 pruebas diarias si la positividad se mantiene van a haber mucho más casos lógicamente porque hace más pruebas pero la positividad no varía porque tuvimos semanas del 49% de positividad en el país entonces eso era cuando iba en ascenso ahora se hace de manera sostenida en las últimas cuatro semanas tenemos ese espectáculo lo que nos habla de un promedio de 41% la positividad en promedio entonces en esa fase nosotros estamos en una fase ya de meseta no espere usted que se va a incrementar la positividad difícilmente a menos que haya rebrotes entonces esperamos que los rebrotes existan o los incrementos no superen el 20% porque indudablemente como usted lo dice hay personas que requieren del día a día para poderse agenciar fondos y poder dar la manutención del hogar expresarle mi agradecimiento por esta invitación siempre son muy a venda las prácticas con usted que va el tiempo sin duda alguna volando y es que estos temas de COVID-19 apasionan y llevan el objetivo principal de orientar de educar más que de atemorizar en la orientación oportuna para que sea usted televidente quien tome las mejores decisiones ha sido un gusto compartir con usted me contenta sobremanera verlo recuperado y como le digo voy siguiendo sus pasos en esa recuperación es un gusto y espero tener la oportunidad que en un próximo programa podamos seguir analizando el contexto nacional en relación a esta pandemia doctor una vez más muchísimas gracias y la gratitud con mi esposa con mi hijo por las orientaciones y las indicaciones que nos dio que son muy importantes usted dice es educar es orientar fundamentalmente al final el propósito y por ello aun cuando se nos quedan muchísimas consultas les decimos que siempre tendremos la próxima semana o en otro momento la oportunidad de volver a conversar con usted así que gracias doctor muchas gracias el doctor Omar Videa que nos ha acompañado en lo personal insisto le agradecemos enormemente junto a nuestra familia igual ocurre con la doctora Rixie Cruz y la doctora Johanna Bermúdez quien han estado al frente prácticamente de todo este proceso de COVID primero que hemos tenido a nivel de familia que ha sido bastante bastante fuerte pero que gracias a Dios estamos en la lucha estamos aquí y por eso le decimos a la gente que nos está viendo que nos está escuchando y que nos sigue en las redes sociales también en este momento hay que cuidarnos y eso depende fundamentalmente también de nosotros seguir las recomendaciones internacionales porque no solo son recomendaciones del país como tal sino que son recomendaciones generales ponernos la mascarilla si yo no lo uso ahorita es porque estoy prácticamente solo con una distancia prudencial de Angelito que es el que está dirigiendo la cámara en este instante pero una vez yo tengo aquí mi mascarilla saben que me la puse al comienzo igual la seguiremos utilizando lavarnos las manos constantemente tener la distancia prudente y todas las recomendaciones que se nos hacen hacer ejercicio comer sano cambiar muchos hábitos que nos pueden ayudar en alguna manera y si ya nos el COVID nos agarra como dicen pues encomendarnos a Dios y seguir igualmente las recomendaciones a propósito ayer nos realizamos la prueba el ISA para poder donar el plasma para hoy que hemos vivido esto en carne propia sabemos lo que significa y si se recupera un paciente con nuestro aporte de COVID vamos a sentirnos segmentamente felices y contentos de que eso pueda ocurrir una vez más al doctor Omar Bidea muchísimas gracias y les decimos que actualmente habrá sin ninguna duda muchas personas muchas personas que no se diagnostican y que por ende se están complicando en este proceso del COVID-19 por lo tanto es urgente es urgente el hecho de incrementar el número de pruebas en función de evitar que estas personas se compliquen y se confíen ante un probable diagnóstico negativo de COVID-19 a través desde luego de un probable diagnóstico negativo de una prueba rápida por eso quienes andan en las brigadas las instrucciones las recomendaciones desde el presidente la ministra y todos los altos funcionarios debe de ser que esas pruebas rápidas se estén practicando también en las brigadas médicas que van en barrios y colonias de las principales ciudades e igual tratar de ayudar a quienes viven en el interior del país porque el COVID no solo nos está atacando los que vivimos en las principales ciudades sino que también es muy fuerte en los pueblos en las aldeas y en los caseríos así que a cuidarnos eso es muy importante vamos a la pausa regresaremos Alejandra Rivera Evelyn Sosa continuarán hasta las 9 en punto de la mañana nosotros por supuesto les esperamos en otro diálogo precisamente mañana les invitamos a la repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche siempre aquí por BTV de momento muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga gracias por continuar en sintonía de Hola Honduras les cuento que los productores suplirán un 31% la demanda nacional del arroz y a continuación le presentamos la nota positiva para saber un poco más sobre este tema productores garantizaron una cosecha de 1.4 millones de quintales de arroz eso representa el 31% de la demanda nacional por el orden de 4.5 millones de sacos según el dirigente Freddy Torres Torres expresó que este año ha sido muy difícil pues estimamos que la producción nacional para el 2020 alcanzará los 1.4 millones de quintales de arroz a pesar de la pandemia también atribuyó esa estimación a diferentes factores como el buen invierno que se registra en las diferentes zonas productoras de ese grano básico pese a que un inicio se presentaron problemas los cuales fueron superados por otra parte no hubo suficientes recursos para enfrentar el ciclo productivo pero nos hemos ido apoyando con financiamientos los otorgados por diversas instituciones los que nos ha permitido invertirlos cuando el cultivo los ha necesitado la producción no es suficiente para atender la demanda nacional pero el pueblo hondureño debe tener la seguridad que no habrá escasez de granos este año y el 2021 la producción nacional esperada con apoyo de inversiones locales representan un ahorro significativo en divisas que requieren las importaciones la importancia de la producción nacional radica en el que el pueblo hondureño consume lo que el país produce y evita que más divisas salgan del país hacia la unión americana en honduras se ha cultivado hasta 43 mil manzanas de arroz básicamente en colón atlántida cortés intibucaco mayagua y una cantidad pequeña en choluteca para hola honduras les informó isolina méndez gracias a isolina méndez pero también déjeme comentarle que 109 millones de lempiras ya han sido destinados para la creación de centros de triaje y contratación de personal médico esto con el programa fuerza honduras de parte del gobierno de la república la conformación de 190 brigadas médicas anticovid-19 en 217 municipios del país contratación de personal médico y compra de insumos son algunas de las acciones que ya se realizan gracias a la primera transferencia de 109 millones de lempiras del programa fuerza honduras asimismo serán habilitados 163 centros de triaje que estarán debidamente equipados con el propósito de descongestionar los hospitales públicos que atienden pacientes de covid-19 los triajes o los centros de atención los triajes en operación y por establecerse a nivel nacional van a ser 193 en cuanto al personal sanitario se completa la contratación de 1532 profesionales entre médicos generales licenciados y auxiliares de enfermería microbiólogos y digitadores estamos hablando ahora de 1532 personas que unos son médicos otros son licenciados en enfermería el presidente juan orlando hernández en una conferencia virtual informó que actualmente son 217 alcaldías las que ya recibieron los fondos de fuerza honduras e hizo un llamado a las 79 que aún están pendientes por favor alcaldes y alcaldes nosotros queremos ayudarle manden pronto esos planes de acción solo tienen que concertarlo con los encargados de salud de cada departamento porque tienen que llevar el componente técnico especializado el mandatario puso como ejemplo a los ediles de la esperanza e intibucá que unieron esfuerzos para montar un triaje en común la gobernadora departamental de intibucá o Dalma Benítez amplió sobre otras acciones ejecutadas y gracias al apoyo de fuerza honduras se han conformado 16 brigadas médicas en esta cabecera se han visitado 625 familias se han aplicado pruebas rápidas se le ha dado a la gente tratamiento maíz este es un contacto en vivo en hola honduras seguimos seguimos con más información a esta hora de la mañana aquí en hola honduras nos enlazamos totalmente en vivo con nuestro compañero Samuel cuello hasta la zona norte del país anunciábamos el día de ayer precisamente sobre el centro asistencial Leonardo Martínez que había cerrado sus asistencias a pacientes de COVID-19 se les hizo un llamado a los médicos para que se presentaran el día de hoy a la orar y pues realmente que es lo que está pasando Samuel ahora es que ya no van a atender más pacientes de COVID-19 usted no tiene toda la información vamos con usted buenos días Alejandra Rivera una vez más así como usted lo está anunciando es una situación bastante lamentable la que se está dando aquí dentro del centro asistencial hospital Leonardo Martínez Valenzuela ya que se ha confirmado por parte de información interna de algunas personas que están laborando en este hospital que las asistencias por COVID-19 no se estarán realizando el día de ayer nosotros le hemos dado mucho seguimiento a esta temática hecho de que hemos tenido comunicación con el mismo director el doctor José Medina que nos decía que hay bastante necesidad de médicos intensivistas en ese sentido los médicos que no tienen un contrato actualmente no están pues laborando y esto está provocando un grave problema audiencia de Honduras porque el intensivista es sumamente importante en estas salas COVID porque es el médico que sabe en qué momento dar estos medicamentos y también las acciones en algún tipo de crisis podemos confirmar que en este momento solamente médicos generales son los que están en estas salas además de todo esto son 50 enfermeras que tampoco están laborando entonces por eso se ha reducido la capacidad de 111 camas a 80 camas o sea este es el problema que se está dando en este centro asistencial porque hasta el día de ayer también se estaba dando un número arriba de las 65 personas que están en esta unidad entonces los ingresos se están haciendo prácticamente imposibles porque este hospital está en un tema de colapso ahora le explico un poco también cómo está la situación de los médicos porque ellos han dicho que podrían venir a prestar sus servicios de manera gratuita pero por cuestiones legales porque hay una sociedad entre ellos no están pues capacitados ellos y sus asesores les han dicho que es mejor no hacerlo y tratar de obtener ese nuevo contrato que se espera que para la próxima semana lo tengan presentes esta es la actualidad que se está viviendo en el primer hospital por decirlo de esta manera público que empezó con este combate del COVID-19 y que lamentablemente pues a esta hora del día no está atendiendo pacientes con COVID-19 en uno de los sectores como el país de Sula que es de los más afectados si no hay consultas si no hay duda Alejandra yo regreso con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar a los estudios principales precisamente Samuel hay unas interrogantes bien precisas actualmente sobre el tema de salud ¿verdad? se habla de que muchos médicos también no quieren laborar por el tema de incumplimiento de pago ¿será que esta misma situación está pasando precisamente en el Leonardo Martínez o no tienen las pruebas necesarias no tienen el tratamiento maíz para atender a los pacientes de COVID-19? bueno en ese sentido es que los contratos de los médicos se expiró y se necesita un presupuesto un poco más elevado para recontratarlos en el tema de el pago del salario tengo entendido yo que son las enfermeras que son aproximadamente 49 enfermeras las que no han recibido salario y es por ende que no han regresado a estas salas esta es la información que podemos tener pero no como le digo la voluntad del médico y el personal de medicina pues están ellos prácticamente con las ganas de regresar de hacer su ingreso pero están a la espera de ese desembolso de la Secretaría de Salud que se supone que la próxima semana serán unos 64 millones para el tema de los nuevos empleos y los nuevos contratos de estos médicos muchísimas gracias Samuel hasta la zona norte del país estaremos al pendiente de todo lo que se vaya desarrollando precisamente en este centro asistencial en horas del mediodía en impacto BTV el poder de la noticia y todo lo que se tenga que desarrollar en la zona norte del país gracias Samuel nuevamente vamos con Evelyn Sosa con más información muchas gracias Alejandra es por eso que en este momento les presentamos un breve resumen de noticias con la información más importante de este día en nuestro segmento así amanece Honduras hospital móvil de la capital atenderá solo casos graves el hospital móvil que se está instalando en la capital hondureña no será un centro de triaje servirá para la atención de pacientes de acuerdo a su gravedad detalló la vocera de inversión estratégica de Honduras y Reya Díaz Díaz informó que el hospital contará con una unidad de emergencia y policlínicas que servirán para determinar la gravedad del paciente y así brindar la atención adecuada afirmó que en el área de emergencia se realizarán acciones rápidas para pacientes que necesitan de reanimación sostuvo que este día se inicia el proceso de desembalaje e instalación de los sistemas de muebles médicos y no médicos el proceso de instalación de energía y de agua Instituto Nacional de Migración analiza pedir prueba de PCR a viajeros internacionales la directora del Instituto Nacional de Migración Carolina Menjíbar informó que ha presentado al Poder Ejecutivo una propuesta encaminada a exigir la prueba de PCR a todo viajero internacional que llegue al país sin embargo se ha hecho una iniciativa la cual se ha presentado al Ejecutivo y está siendo analizada y se dará a conocer los próximos días y es que tal como se exige la prueba o el carné de la vacuna de la fiebre amarilla cada vez más se va volviendo un requisito de ingreso a los países presentar una prueba COVID-19 negativa hecha con 72 horas de anticipación indicó que el gobierno anunció que se dará inicio a un pilotaje en los aeropuertos del país por lo que se tiene previsto que el 10 de agosto retomen las operaciones en los vuelos nacionales y el 17 de este mismo mes los vuelos internacionales se reduce en el Instituto Hondureño de Seguridad Social letalidad en los pacientes graves con COVID-19 el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula Carlos Umaña destacó que la aplicación de protocolos en pacientes graves de COVID-19 ha reducido la tasa de mortalidad en este centro asistencial Umaña manifestó que están manejando los protocolos en la unidad de cuidados intensivos y han tenido una buena solución la mortalidad bajó y ahora podemos decir que estamos 50% en relación a las posibilidades médicas el galeno agregó que quizás una de las cosas más importantes de la unidad es que se trata de exturbar rápido al paciente esto es bueno y tratar de disminuir los parámetros ventilatorios diputada Celaya niega vínculos con empresa que vendió 50 millones en mascarillas al estado la diputada nacionalista Valesca Celaya negó tener cualquier tipo de vínculos con la empresa grupo de gestión y tecnología en la presunta venta de 474 mil mascarillas KN95 por un valor de más de 50 millones de lempiras al estado por medio de inversiones estratégicas de Honduras luego de rentir declaración ante detectives de la agencia técnica de investigación criminal y fiscales del ministerio público la parlamentaria reiteró que nunca le ha vendido nada absolutamente al estado no ha recibido cheques de 20 millones como se dice para Ola Honduras les informó Isolina Méndez Agenda Legal en Ola Honduras ¿Sabías que el coronavirus ha tenido consecuencias de largo alcance globalmente y ha impactado de manera significativa la economía familiar y los ingresos de cada una de las personas? Un consejo para mantener saludables sus finanzas durante la cuarentena es pagar de a poco las deudas que ya tiene y no adquirir nuevos préstamos Así es un tema muy interesante el que estaremos abordando esta mañana de inmediato le recuerde que puedan enviar sus interrogantes a través de 3182-4375 donde estaremos dándole lectura a todas sus consultas está Viescai el abogado Samuel Inestrosa vamos a hablar de algo que está latente y que nos está afectando a todos los hondureños en general sobre todo las deudas como consecuencias de la pandemia del COVID-19 algo que nos tiene preocupados a todos por el desempleo que hay precisamente la suspensión de contratos laborales y sobre todo que los cobradores y las empresas no dejan de llamarnos porque le estamos debiendo por cuotas atrasadas abogado qué gusto saludarle esta mañana muy buenos días licenciada el placer es mío acompañarles esta mañana para platicar de este tema importante como usted bien lo mencionaba muy preocupante para todos los hondureños y hondureñas esta situación de crisis económica verdad que vivimos producto de la pandemia y antes de la pandemia también existía este tipo de dificultades verdad siempre las medidas necesarias para aliviar deudas verdad que es lo que afecta a la mayoría de hondureños verdad estar endeudados verdad no saber cómo resolver o cómo pagar esas deudas grandes niveles de desempleo entonces es un tema que hay que analizarlo a profundidad y es urgente verdad que se tomen medidas más efectivas para que las personas verdad que sostenga deudas en este momento que no tienen trabajo que no tienen ingresos verdad se les beneficie de alguna manera de forma directa y precisa para resolver este tipo de problema hay una presión de parte de los bancos de manera muy puntual abogado de que se abran los juzgados y esto para fin de pues incaudar o precisamente quitarle los bienes a ciertas personas que no han incumplido con todo este tiempo prácticamente ya sobre cuatro meses de pago y que no lo han podido hacer por X o Y motivo que precisamente se han quedado sin empleo sí fíjese es bastante preocupante que algunas instituciones bancarias no tomen verdad las propias recomendaciones y resoluciones que ha emitido la Comisión Nacional de Banca y Seguro sobre este sobre otorgar plazos de gracia adicionales verdad sobre este crédito otorgado esperemos que cuando aperturen los juzgados de la República no vayan a saturarse los juzgados civiles verdad con demandas hipotecarias verdad queriéndole quitar los bienes a las personas por deudas o otro tipo de acciones judiciales que pretendan verdad despojar a las personas de su vivienda o negocios verdad porque es es una crisis generalizada y los bancos tienen que estar conscientes de ello y fíjense que es interesante analizar verdad para que la población también conozca este tipo de resoluciones que se emiten está la resolución 278 del 25 de junio del 2020 verdad que la Comisión Nacional de Banca y Seguro resolvió que las instituciones supervisadas que realizan operaciones de crédito podrán otorgar periodos de gracia adicionales a partir del mes de julio del 2020 a deudores ya sea personas naturales o jurídicas cuyas actividades económicas se han visto afectadas por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 entre ellas las relacionadas a sectores del MIPIMES transporte turismo agrícola y maquila este periodo de gracia adicional que se otorgará a partir de julio del año en curso verdad el mes que recién pasó se considera de acuerdo con el análisis que realizan las entidades supervisadas ya sea bancos sociedades financieras organizaciones privadas de desarrollo aseguradoras a la situación de cada cliente considerando la capacidad de pago del deudor conforme a las circunstancias que afronten en la actualidad y a las condiciones financieras de la institución el otorgamiento de periodos de gracia adicionales podrá ser aplicado por las instituciones a las operaciones de crédito de los deudores afectados por la pandemia correspondiente a crédito de consumo tarjetas de crédito y vivienda siempre y cuando los clientes evidencien o acrediten su incapacidad de pago sea esta derivada de una afectación en su salario o otra fuente de ingreso esto es lo que dicen las resoluciones el problema en nuestro país queremos ver puntualizadas estos supuestos beneficios tenemos una ley de alivio de deuda que se ha pretendido implementar tenemos el decreto de los PCM 33 2020 que también habla de esta readecuación de deudas y también de los auxilios para los trabajadores producto de la suspensión pero el punto aquí es que tenemos que ver y analizar si puntualmente estas medidas que se pretenden tomar o que se están tomando son efectivas y llegan al beneficio porque hay exageradas denuncias de bancos que están cobrándole a la gente que solo se pasó un día en la tarjeta de crédito y está esa llamadera hasta altas horas de la noche las empresas comerciales etcétera entonces el problema es que tenemos que llegar a ser efectivos estos beneficios porque la gente la mayoría ¿a quién no se ha visto afectado por esta pandemia? ¿a quién? imposible todos los hondureños y en el mundo nos hemos visto afectados de alguna manera y el factor económico es fundamental mire cuántos niveles elevados hasta de suicidios han existido porque la gente se siente impotente a no poder darle comer a sus hijos más un banco cobrándole más alguien diciéndole que lo va a sacar de la casa entonces esas condiciones tienen que ser más severas de parte del estado mismo para beneficiar a los deudores fíjense que me llamaba la atención abogado porque mientras estudiaba un poco sobre este tema estaba viendo unas estadísticas de parte de un hospital de psicólogos en Estados Unidos y mencionaba que el gran porcentaje de la población más que contagiarse su preocupación es el tema económico su preocupación es el cómo voy a pagar las deudas el cómo voy a sustentar mi hogar porque fui suspendido o porque estoy trabajando pero no he podido cancelar las deudas por X o Y razón entonces al final nos damos cuenta que el nivel de estrés económicamente que se produce en muchas personas va a tener consecuencias probablemente graves como el tema del suicidio porque no se pueden pagar ciertas deudas usted apuntaba algo bien interesante y muy importante y quiero mencionarlo que es el tema de los cobradores el hostigamiento de los cobradores hoy por hoy al momento de llamar a aquella persona que debe o que tiene deudas es excesivo y esto también genera conflictos emocionales definitivamente definitivamente ese es de los puntos más terribles de esta pandemia lo hablábamos en un momento en programas anteriores que es fácil imponer una medida usted no salga de su casa quédese sentadito pero la gente se alimenta la gente tiene necesidades la gente tiene deudas que hondureño que hondureña no tiene una deuda por poca que sea o por alta que sea entonces estas condiciones generan un estrés generan desestabilidad hasta en el propio hogar ¿verdad? y crean condiciones a la persona que pueden llegar a tomar decisiones extremas en su vida entonces yo creo y considero pertinente que el gobierno debería de tomar medidas más efectivas más efectivas porque según lo que platicábamos y lo que leía al principio parece que queda a disposición de la institución bancaria o financiera o aseguradora llegar a un acuerdo de refinanciamiento por ejemplo la deuda o sea no es una imposición sino que el banco puede decir ah no yo considero que usted no ha sido afectado por esta pandemia me explico entonces queda demasiado abierta este tipo de resoluciones y yo creo que hay que tomar medidas más efectivas ya que solo podemos circular un día una vez cada 15 días ¿verdad? y eso también afecta muchos sectores económicos por ejemplo hablar de los profesionales del derecho nosotros nos hemos visto afectados de manera puntual ¿por qué? porque si usted quiere hacer algún tipo de trámite ¿verdad? para volver a comenzar en el juego de la economía y de los beneficios profesionales usted tiene que esperar 15 días cada vez para ir a hacer un trámite por ejemplo ¿verdad? no digamos en la cuestión de estos cobros de deuda bancaria entonces la resolución de la comisión ahí está ahí está puntualizada y los bancos tienen que tomar esa medida entonces yo el consejo que puedo darle a los deudores que los bancos no están molestando es simplemente por eso hago mención de la resolución y es lo importante de estos espacios que ustedes investiguen resolución 278 pleca 25 del 6 del 2020 la comisión nacional de bancos y seguros utilicen estos argumentos jurídicos también ustedes como deudores para hacerle saber a las instituciones bancarias que tienen cierta obligación para poder readecuar esas deudas ¿verdad? de acuerdo a las condiciones y lógicamente usted comprobar que es algo fácil de hacerlo que nos hemos visto afectados afectados correcto y eso es muy sencillo de probar y los bancos tienen que tomar conciencia de eso y por eso precisamente licenciada dice que tendrán un plazo máximo hasta el 31 de diciembre del 2020 dice la resolución para formalizar los reafianzamientos o readecuaciones de las obligaciones crediticias de los deudores acogidos a los mecanismos de alivio estas operaciones deben establecerse bajo condiciones que permitan al deudor cumplir con el pago de las obligaciones conforme a los nuevos planes de pago que se establezcan entre las partes y vamos a decir algo aquí muy puntual usted cree que un banco que no han dejado de operar se va a afectar porque usted no le pague una cuota de 5 mil empiras por su casa por su carro es ilógico cuando aquí las instituciones bancarias están fortalecidas tienen mucho dinero la mayoría de bancos entonces los que estamos sufriendo somos nosotros aquí correcto correcto pero tenemos mensajes abogado vamos a darle lectura mensajes de texto porque para nosotros es importante esa comunicación permanente con los televidentes estamos hablando de lo que nos ha dejado como consecuencia verdad la pandemia del COVID-19 y sobre todo con las deudas de bancos y tarjetas de crédito soy una persona de 50 años estoy pagando una casa me retrasé dos meses de pago y me subieron los intereses de manera increíble casi una letra de la casa ¿qué puedo hacer? precisamente acogerse a lo que establece esta resolución de la comisión miren lo que lo interesante de acuerdo a esa pregunta dice también en el caso de pago de los préstamos de consumo vivienda microcrédito agrícola comercial que se realicen antes del 31 de diciembre del 2020 las instituciones supervisadas no aplicarán cargos adicionales en concepto de intereses corrientes o de financiación a los originalmente pactados en las cuotas originales dice aquí en los casos que no se paguen las cuotas o que la misma no se pague completa se aplicarán los intereses correspondientes que sean de acuerdo a la cuota entonces según lo que establece esta resolución debe de haber un acuerdo a esta persona comuníquese con la institución financiera que usted tiene el crédito y hágale saber que usted está afectado o afectada producto de esta crisis sanitaria que no tiene ingreso en este momento y que por lo tanto le es imposible pagar esa cuota entonces tiene que haber facilidades hasta fin de año para poder realizar eso y es un crimen hombre que en estos momentos se cobran intereses por una cuota no pagada eso debería ser totalmente ilegal porque hay condiciones en el mundo no solo en nuestro país y más un país como el nuestro que yo no sé si hasta llamarle pie de desarrollo porque cada vez vamos más pobres lo está mencionando la misma y aquí es donde también nos preguntamos dónde está la protección al consumidor verdad abogado qué pasa con esa institución dónde está que no los miramos pero tenemos más mensajes de texto a que le vamos a dar lectura esta mañana buen día mi consulta obtuve un crédito con una empresa de 30 mil lempiras y mi sorpresa es que tengo que pagar 70 mil lempiras y he querido negociar con ellos sin concretar nada puedo acudir a la fiscalía del consumidor me siento estafada bueno eso es lo que te estábamos mencionando ahorita dónde está la protección al consumidor que no los miramos correcto y por eso ese es el papel de la famosa Comisión Nacional de Banco de Seguro eso es lo que tiene que hacer regular verdad si se están haciendo cobros excesivos o se están cobrando intereses o montos absurdos en esta condición es que fíjense que lo interesante de esto y que hasta en la legislación puede podemos verlo como nuevo este es un tema que que nos ha hecho estudiar nos ha hecho reflexionar porque una pandemia de esta magnitud no se había vivido verdad hace muchísimos años en el mundo pues y Honduras no había sido afectado como tal entonces hay condiciones diferentes por eso se emiten decretos por eso se emiten resoluciones verdad que en este momento tienen que ser coherentes con la necesidad verdad que tiene la población yo por eso mencionaba al principio verdad de la participación que se tienen que tomar medidas más precisas verdad para el beneficio de los hondureños de las familias hondureñas cuántas personas están hoy ahorita mismo en la calle pidiendo personas que tal vez tenían un trabajo estable pero en las condiciones desaparece la empresa hay hijos que darle de comer entonces hay que tomar medidas severas severas de parte del gobierno para beneficiar porque la economía ya estaba caída y no digamos vamos a salir rápidamente con los compromisos que tenemos de los televidentes que nos están diciendo yo estaba pagando una deuda y debido a la cuarentena no pude pagar yo ahorita ya pagué junio julio pero el banco quiere que haga otro financiamiento para pagar marzo abril y mayo y lo que pagó es lo que pagué me imagino es una tarjeta de 20 mil lempiras se transformó en ciento vamos a ver mil doscientos un sí mil doscientos un millón doscientos mil lempiras solo me faltaban dos años bueno la pregunta es abogado está pasando demasiado este tipo de casos de cobros excesivos o el tema de los intereses que se van a las nubes usted hablaba del artículo doscientos setenta y ocho pleca veinticinco ¿dónde entonces se aplica esto? ¿dónde se aplica lo que usted ha estado mencionando? porque estamos viendo que los bancos que las cooperativas que incluso instituciones privadas con artículos y X y Y están cobrando intereses ¿dónde entonces se aplica lo que está estipulado? sí es que es que existen muchos abusos muchos abusos y más en estas condiciones producto de esta pandemia nos hemos dado cuenta los abusos de las instituciones bancarias las instituciones financieras algunas algunos hasta hasta supermercados que han aumentado los costos etcétera lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos momentos es precisamente tener a mano esta resolución esta es una resolución de la Comisión Nacional de Banca de Seguro está el decreto 33 2020 por eso lo menciono es un decreto ejecutivo para que las personas investiguen lean ¿verdad? para poder fundamentar sus peticiones ante estas instituciones bancarias está la ley de alivio de deudas ¿verdad? que establecen que deben haber beneficios lo voy a leer nuevamente dice el otorgamiento de periodo de gracia adicionales podrá ser aplicado por las instituciones a las operaciones de crédito de los deudores afectados por la pandemia correspondiente a los créditos de consumo tarjetas de crédito y vivienda siempre y cuando estos clientes evidencien o acrediten su incapacidad de pago sea esta derivada de una afectación en un salario o de una cuenta de ingreso y hay que decir otra cosa licenciada esta resolución no es que dice todo y beneficia así tanto a los deudores no por eso necesitamos otros instrumentos ¿verdad? que realmente dejen ese beneficio directo de eliminar intereses claro no puede haber una condonación pero tenemos que hablar que esta crisis probablemente llegue hasta diciembre o más no lo sabemos y esto va a traer repercusiones para el próximo año abogado lo tengo que interrumpir porque lastimosamente hemos llegado al final del segmento pero ¿qué le parece si la próxima semana el día martes vamos a seguir abordando este tema ya lo dejo comprometido totalmente en vivo aquí en Hola Honduras para que la próxima semana el día martes podamos seguir abordando este tema de sumo interés y que por supuesto se quedaron consultas pendientes porque todos los hondureños aquí todos los hondureños estamos sufriendo con temas de deudas y con cobros excesivos de parte de diferentes instituciones abogado claro que sí con todo gusto les acompaño nuevamente para platicar de esto que es un tema muy extenso y tenemos que profundizar bastante para poder llegar a un análisis concreto con mucho gusto muchísimas gracias al abogado Samuel Inestrosa y por supuesto a todas las personas que nos sintonizaron a esta hora de la mañana y nos dejaron sus comentarios nos despedimos por hoy será hasta mañana en punto de las 6 y 45 en la antesala del fin de semana queda con ustedes café caliente bendiciones a esta hora de ir a la mañana y nos dejaron a esta hora de ir a la mañana y nos dejaron